Salmo 103 Bendice a María Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice a María Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenece como el ávila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a mujer y a los hijos de Israel su sobra. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, porque no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Cuanto está lejos, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras negriones, porque él se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan sus actos, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponernos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis sus palabras, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señoría, bendiga hermana mía Jehová. Bendecid a Jehová vosotros,